En Uvita de Osa falleció también otra persona en un accidente de tránsito cuando el vehículo en el que viajaba se precipitó en un barranco de unos 200 metros, era un vehículo de carga según los cuerpos de rescate, en apariencia el vehículo habría sufrido un desperfecto mecánico en el momento en que subía una pendiente y esto provocó que el conductor perdiera el control del camión y se precipitó al vacío. Los hechos ocurrieron en el lugar conocido como el Socorro de Platanares, las autoridades judiciales identificaron a la víctima como Carlos Salas Hidalgo.